Amigos y amigas que leen por gusto, está conmigo Rocío Silva Santi Esteban, poeta y como dice su Twitter en realidad, profesora, escritora, mamá, feminista, activista de derechos humanos, políticamente surde, congresista, casi casi presidenta de la república. Y bueno, pero nos convoca esta vez la publicación de esta antología, les muestro aquí la carátula. Una herida menor, es una antología poética que ha salido con Animal de invierno y bueno, es un recorrido por la poesía publicada, pero también una muestra de la poesía inédita de Rocío Silva. Bienvenida Rocío, gracias por recibirme en tu casa. Muchas gracias de verdad por la invitación y por leer por gusto. Yo encantadísima de estar contigo y bueno, con las personas que nos están escuchando y promover la lectura por gusto, que es maravillosa, ¿no? Aunque hasta la lectura por obligación ya es necesaria también. Bueno, sí, hay de eso, ¿no? Lo que uno se acerca a la lectura por esos intereses que a uno lo llaman, lo despertan, pero también la lectura académica o la lectura de la escuela, ¿no? Tanto, tanto por ver. Quería empezar preguntándote a propósito de esta descripción por las facetas tuyas, como activistas de derechos humanos, como política, y esta antología que te vuelve a atraer en la conversación o que te hablen de poesía, ¿no? O de literatura, una faceta. Claro, tú eres docente también, pero la pregunta ahí que quería hacerte es ¿qué lugar ocupa la poesía en tu vida, que tiene tantas aristas, tantas facetas? Bueno, es, digamos, yo creo que es uno de los elementos centrales de mi vida, ¿no? O sea, yo siempre escribo, siempre. O sea, puede ser que no publique, pero yo siempre escribo. Por supuesto, yo comencé a escribir desde muy chica, cuando estaba en el colegio. Era una lectora empedernida también, ¿no? Una persona que leía mucho y me gustaba tener un cuaderno, un cuadernito que le llamaba cuaderno de pensamientos, donde apuntaba cosas. No necesariamente un diario, sino un cuaderno donde apuntaba ideas, ¿no? O escribía, no sé, como poemita. Y así fue que comencé a escribir y, bueno, como te digo, desde tan joven que es parte de mi naturaleza, ¿no? Ya es parte de lo más íntimo que soy yo, ¿no? Y es más, incluso en momentos sumamente difíciles, incluso estando en el Congreso. Exacto. Yo he escrito poesía. O sea, había momentos ahí en el Congreso que sacaba una hojita y parecía que estuviera tomando apuntes y estaba escribiendo poesía. Porque era como, me sacaba de un espacio que por momentos puede ser tremendamente agresivo, hostil y violento, ¿no? Y esa escritura poética en el Congreso, ¿era una respuesta a alguna situación del momento? ¿O era alguna idea que tenías? No, era porque a veces me sentía muy abrumada y muy impotente también ante, digamos, la falta de escucha del otro lado, ¿no? Entonces era como que escribía cositas, ¿no? Pero bueno, también en momentos de tragedia también he escrito, ¿no? En estos días también he escrito. O sea, a veces no sé qué hacer y me desespero, ¿no? O sea, es como que tengo una impotencia y lo que quiero es poder expresar lo que... No sé, ese no sé qué, ¿no? Que queda balbuceando, como diría San Juan de la Cruz. Y lo pongo, lo escribo, ¿no? O sea, tengo... No sabes la cantidad de cuadernos que tengo. Que además siempre digo, ese es el cuaderno para los poemas, no sé qué. Este es el cuaderno para los poemas tal y no. Al final los mezclo todo. Y tengo como varios cuadernos que agarro el cuaderno y escribo algo. Y bueno, y después lo paso en limpio, si vale la pena. Y si no, ahí se quedan en el cuaderno.